Este fue el gol, Julio Ricardo. La velocidad de los delanteros de Arsenal fue imparable para Boca. Ahí se va a ir Canales. Llega sobre aquel sector, le pega mal a la pelota, sin embargo, puede buscar a su compañero. Y se la ya, dándole un cachetazo a la pelota, marca el único gol de este partido. En el segundo tiempo, que le permite a Arsenal disfrutar nuevamente de un triunfo sobre Boca. Vamos, que nos hagan acompañado esta la celebración de los muchachos de Alfaro dentro del vestuario. A continuación, no se vayan a través de la televisión pública. En 678, el ministro de Justicia, Julio Aracba, a desmascarar la estrategia de Clarín sobre 7D. También estará en los estudios de la televisión pública, señor Jorge Dorio. Gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.